Hay un video de nuestros colegas de Récord, de una plática de Bustos al hacer oficiar su renuncia con Rafa Puente del Río en Valle. ¿Es Rafa Puente el siguiente que tiene que renunciar? Que hoy en la noche, mañana a primera hora, también presentar su renuncia. Yo no creo que Jorge Vargas se vaya a aventar, como por ahí diríamos, el tiro de quedarse sin director deportivo, sin cabeza deportivo. En algo se tendrán que... ¿Ha funcionado, Rafa? No, no ha funcionado. O sea, lamentablemente el proyecto era un conjunto, ya se le fue a Palencia, ya se fue el entrenador. El que sigue en teoría tendría que ser Rafa Puente, ¿no? La cosa es que quién va a tomar las riendas de la dirección deportiva. Porque ya dejó ahí... ¿De qué habló Bustos en la conferencia? De... No, nada más se presentó. De dignidad. De dignidad. Ah, bueno. De dignidad. O sea, está dejando ahí, poniendo el ejemplo para muchos. O sea, no solo en Chivas, para muchos. Pero es complicado. De dignidad. De la denuncia, yo tomé esta decisión por dignidad. Ahora, imagínate lo complicado que va a venir para la elección del próximo técnico, porque yo te puedo apostar que cualquier técnico que tenga por lo menos una muy buena historia en México, y te hablamos de Chepo, de Bucetich, de los que han sido triunfadores, etcétera, etcétera. ¿Quién lo va a creer? ¿Tú crees que se van a animar a agarrar un proyecto como está ahorita Chivas? Con las Chivas. ¿Por qué? Porque en algún momento tú dices, a Chivas nadie le dice que no. Hoy a Chivas ya hay varios que sí le han dicho paso. No, pero no le han dicho paso. Han puesto sus condiciones como Chepo de la Torre, ¿no? Pues también es una forma de decir paso, ¿no? No, y si te las aceptan. O sea, no está pidiendo nada de descabellado Chepo de la Torre, que regresen a José Luis de las Fuerzas Básicas. Sí, descabellado por como terminó esa relación. No, pero yo creo que es lógico. O sea, tú como entrenador, yo entiendo que Chepo va a poner la gerencia. Pero ya ha habido acercamiento. A mí me parece que no sería nada malo que regresara Néstor de la Torre. No, yo tampoco creo que sea nada malo. ¿En cuántas horas perdieron director deportivo y entrenador? ¿Veintique? 48 horas. 48 horas. Y en 36 puede quedarse sin ningún directivo. Es que, insisto, ahí pone el tema en la mesa, bustos, dignidad, dignidad. Sí, digo, yo entendería que también. No es lo mismo en el fútbol, y vamos con el maestro de derecho, ¿o qué? Legislación deportiva. Legislación deportiva. No es lo mismo que tú pongas tu renuncia a que te corran y que te corran, que te cesen. Laboralmente no. Laboralmente no. Porque tú renuncias, no tienes derecho, puedes llegar a un arreglo corto. A solicitar, exacto. Y si te despiden, pues tienen que... Justificadamente. Si te despiden, a partir de lo que dice tu contrato, ¿cuántos meses y negocias el resto del contrato que tenías? Exactamente, 12 meses. Inclusive Chivas ha repetido, ni con Benjamín Galindo. No. Repetir tampoco le ha funcionado al equipo del Guadalajara. Pero, por ejemplo, acá el tema pasa mucho ya por el análisis que vendrá para lo que viene de Chivas, ¿no? Del próximo torneo. No, porque tampoco en el lapso que va a tener tan corto del parón, se van a ir seis futbolistas y van a traer cinco refuerzos nuevos ni nada. ¿Tú fuiste el quien trae la historia bien fundamentada o es Gustavo Calderón de Santiago Baños? Gustavo. Bueno. ¿No? O sea, porque era el que compartía lo que quería el director deportivo en cuanto a la exigencia en la cancha, ¿no? O sea, si sigue Puente, Baños estaría dejando la selección mexicana. Híjole, no sé. Para ir a dirigir allá. Ahora, pues es lo que trasciende, ¿no? Ahora, Baños tiene el currículum para poder salvar un equipo. Carlos Bustos tenía el currículum para salvar un equipo. A ver, a ver, tal vez no tiene el currículum como primer entrenador. No fue campeón en América como auxiliar. Por eso, pero vas a darle oportunidad. Ya fue mundialista como auxiliar. Es lo complicado con el conjunto de Guadalajara. Dar apertura cuando lo que necesitas en este momento es algo mucho más hecho. Qué bueno que se da esa apertura. Qué bueno que están apoyando a estos técnicos modernos. ¿Quién podría hacer algo más hecho? ¿Quién? Es que el problema es que voltea a ver el panorama y dices quién. Es que si quisieras algo importante, tendrías que llegar con un proyecto de, a ver, yo ya no puedo con esto. Se me está hundiendo el barco. Vamos a ver tú qué tienes con Bucetich, con La Puente, con Chepo, con el que sea. Entrenadores que hayan sido campeones, entrenadores que estén comprobados. ¿Podrías pensar que Santiago llevara? Ah, el señor La Puente, el señor La Puente, con todo el bagaje que tiene uno de los históricos del fútbol mexicano como entrenador, descendió al Atlante. No importa. Pues no, pues no. No, no, no. Él también ha sido campeón. Bueno, ha tenido fracasos y éxitos. No, por eso. Acá, primer fracaso, todo el mundo lo están corriendo. ¿A quién? A Rafa Puente, el primer fracaso que tiene. Adiós. ¿Qué harías para Chivas? Traigo al que yo creo que es el mejor técnico en los últimos años del fútbol mexicano, que es Gustavo Matosas. Él tendría que exigir por lo menos traer tres o cuatro futbolistas que pudieran ayudar al plantel que se tiene. Él de mismo decir, necesito un director deportivo con estas y estas y estas características, y me vas a dejar trabajar. Y yo creo que no le rescato al equipo. Problema número uno. Matosas está comprometido. No, no. Matosas ya se va. Matosas se va. Matosas se va diciendo toda la temporada que si no califica se va de León. Tomando en cuenta que Ramón Morales puede terminar el torneo, no es mala idea de que Gustavo en diciembre se incorpore. ¿Y tú crees que las personalidades de Gustavo y Vergara no van a sacar? No, por eso lo que decimos. Por eso el tema es, yo vengo a poner mis condiciones. Yo vengo a poner mis condiciones. Llevaste una vez a Paco Ramírez también ahí, ¿no? Sí. Al término de que no se sucede, ¿no? Paco Ramírez, soy auxiliar de Puebla. ¿Qué pasó ahí? Una imagen ahí, la plática al final, me parece un agradecimiento de terminar de decir lo que se vivió, ¿no? Apostó y al final no se le ha dado. Dice Santiago Baños, puedes pensar, no tiene experiencia como técnico número uno, ha sido auxiliar, pero pensar por ahí que pudiera llevar el estilo de Herrera que tanto les ha funcionado con una característica similar de empuje con los jugadores, de motivación. Ahorita que no hay nadie, que no hay quien se aviente, que no tienes la mejor opción como una carta, él puede ser una buena opción, Santiago. Yo no sé, o sea, son opciones que se manejan. Yo creo que hoy es, o Gustavo Matosas, que yo creo que él sí se puede dar el lujo de decir no a Chivas. Y irse a un proyecto más revelador. Porque por ahí, con el problema del descenso, por ahí el sábado América vence 3-0 o ridiculiza Cruz Azul y la cosa en Cruz Azul se va a poner que arde. Por eso ayer, por eso ayer, por eso ayer lo decíamos. O en Monterrey o en Tigres, es un técnico que hoy está para llegar, por lo que ha hecho, y buscar el título. No es un técnico que busque salvar a un club del descenso, está para hacerlo campeón. Oye, ayer lo comentaba, le escribe, Gustavo Matosas va a ser uno de los técnicos más buscados por varios equipos del fútbol mexicano. Chivas quiere salvarse, Chivas tiene que traer a lo mejor que hay en el fútbol mexicano en este momento. El mejor técnico en el fútbol mexicano hoy por hoy es Gustavo Matosas.